Hola a todos pichuris, ¿cómo están? Yo soy Anita y bienvenidos a un nuevo episodio o video de historias increíbles pero reales en la ocasión de hoy, retiros espirituales. Siempre me ha fascinado un poco toda la cuestión sectaria alrededor de todas las religiones, porque como ya les dije, todas en mayor o menor medida se manejan como sectas y eso es una mierda. Hace poco vi la experiencia de Bebepine en un retiro espiritual y ay no, por Dios, no, 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 me parece muy traumático, muy traumático todo lo que pasó, lo que le hicieron en ese lugar, cómo le trataron, así como muy shockeante. Así que les pedí que me cuenten sus experiencias de retiros espirituales. ¿Esto quiere decir que todos los retiros espirituales son así? No, 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 no quiere decir eso. Pero sí que muchos son así y sí que de todas formas ya saben mi opinión con respecto a las religiones. El problema no es creer en algo, tener fe y que algo, no sé, te dé tranquilidad o lo que sea, sino que las instituciones humanas detrás de todas las religiones son peligrosas. También tener en cuenta que todo está relacionado con todo. Donde hay poder, hay psicópatas. Las personas con rasgos psicópatas, sociópatas, narcisistas, el que quieran, son personas que necesitan tener poder. Entonces, muchas, muchas veces, o sea, por un lado están los líderes natos, que son personas con mucha empatía y ciertas características que los hacen líderes, pero después también están los líderes que son psicópatas, ¿ok? Y a menudo en las religiones hay de estos. Así que no me sorprende que a veces los retiros espirituales resulten un poco traumatizantes porque están dirigidos por este tipo de personas, ¿verdad? Y la meta de ellos es simplemente, ¿cuál es la palabra? Cooptarte, ¿no? Coercionarte para que formes parte de su religión y de esa forma conseguir algo a cambio. O sea, nunca es gratis. O sea, los adeptos muchas veces tienen que pagar, tienen que conseguir más gente, tienen, vamos, muy turbio, muy turbio el mundo de la religión. A la vez estoy hirviendo arroz. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se me va a pasar o no? No lo sé. Voy a, mejor voy a revisar, no sé, lo pongo al mínimo y vuelvo, ¿no? Ya vuelvo. ¿Te estás comiendo el balanceado de la pipi? Si les gusta todo lo que es la cuestión de las sectas, de las organizaciones coercitivas y cómo están relacionadas a muchísimas cosas, pero demasiado a menudo a las religiones, bueno, si no lo conocen todavía pueden conocerlo. Vayan al canal Ley Antisectas de Pablo Salún, que nada, es terriblemente importante el trabajo que ha hecho durante muchísimos años y, nada, tiene una historia muy, muy fuerte, muy, muy loca y muchas historias de muchas, muchas otras personas captadas por sectas o, ¿no?, que han sufrido este tipo de cosas y que está interesante, nada, conocer todos los mecanismos que usan. A ver, esperen, esperen. ¡Luz! ¡Mamita! No, disculpen, es que Luz se está comiendo la comida de los gatos, o sea, y no tiene hambre. No, y la reté y me vine a sentar y lo volvió a hacer y es como... No, no hay respeto, no hay respeto en esta casa. Bueno, eso, vamos a empezar con... Ah, no, paren, tengo que decir otras cosas, como que, por ejemplo, recuerden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita, así reciben una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si tienen experiencias, historias increíbles, pero reales para contarme con sectas o retiros espirituales y ese tipo de cosas, pueden hacerlo en anitarreacciona.gmail.com Ahora sí, vamos a empezar con la primera historia del día de hoy. Hola, Anita. Saludos. Me encanta tu canal. Me acompaña mientras trabajo. Mi experiencia sucedió en un retiro espiritual en una congregación que yo considero secta, llamada Lazos de Amor Mariano. ¿Mariano? Soy de Colombia. No voy a mencionar los motivos que me llevaron a ir a ese retiro porque no quiero afectar a nadie de mi familia, pero fui obligada a asistir prácticamente. Soy abiertamente atea. El retiro era para solo mujeres. Fue en un lugar apartado. Nos llevaron en un autobús y mientras en el recorrido iba un misionero cantando y rezando. La primera noche nos recibieron con una comida. Nos quitaron los celulares y luego nos llevaron a una charla de varias horas en las cuales nos recalcaban que de ahí salía todo el mundo convertido y que siempre todo el mundo terminaba conmovido hasta las lágrimas. Fue cierto lo de las lágrimas, pues las dinámicas que aplican buscan hacerte llorar por algún motivo. Y lo más creepy es que tenían la creencia de que la estatua de una virgen que estaba en un pedestal en medio de un lago del lugar bailaba. No sé qué se fumaban estos locos. Bueno, es muy interesante que hablar de estos temas y hablar de las sectas y cómo se manejan. Ya sé, mucha gente va a estar ofendida porque no, que Dios, que esto, que lo otro. Bueno, pero es así. Porque todo lo que sucede en los retiros, no en todos, porque esto dice que hay algunos que son simplemente como, no sé, lo que sea. La verdad que no sé qué. Pero generalmente está todo, son todas técnicas de manipulación. Te sugestionan, te sugestionan muchísimo. Y hay como un montón de cosas psicológicas y emocionales que se aplican para que pasen ciertas cosas en esos retiros. Por esto siempre pasa lo de las lágrimas, que se largan a llorar, que esto, que lo otro. Y sí, que te sentís mejor después de llorar. Pero es muy, muy turbio. Bueno, nos llevaban a dormir a cierta hora y nos despertaban bien temprano. Las dinámicas eran demasiado ridículas. Las dinámicas eran demasiado ridículas. En todas te machacaban el cuento de creer en la santa iglesia y en mamita María. Asco. En unas te hacían cerrar los ojos y era obvio que había alguien paseándose por el lugar con alguna esencia de rosas porque decían, siente el olor de mamita. Ella está aquí llorando por ustedes. Cringe. Entre paréntesis. Si abrías los ojos te regañaban. ¡Ay, qué molesto! Pero si ya sabemos que son ustedes con perfume de rosa mosqueta. Otra dinámica que recuerdo fue una en donde al final te hacían sentir como una basura y que tenías que pedirles perdón a Dios por tus pecados llorando. Si no llorabas o si no mostrabas participación en las dinámicas te llamaban aparte y estaban pendientes a ti todo el tiempo. Mis dotes actorales brillaron durante el retiro. No me gusta estar bajo el foco de nadie. Te hacían rezar el rosario a ciertas horas y muchas, demasiadas veces. Claro, muchísima gente por A o por B siente una presión. Ellos mismos te están presionando directa e indirectamente para que hagas como todos. Entonces mucha gente va como a actuar. Y sí, ¿quién no tiene ganas de llorar? Y es como también aprovechar el momento y llorar un poquito, pero no quiere decir que nada. No es que se te metió el Espíritu Santo ni nada. Pero se genera como un efecto contagio. Una psicosis colectiva prácticamente. Se hacían rezar el rosario a ciertas horas y muchas, demasiadas veces. También estaban en contra del aborto y de los anticonceptivos y con hechos científicos. Una supuesta ginecóloga muy parcializada. Te probaban que no funcionaba, que lo mejor era el método del ritmo o la abstinencia. ¿Cuál es el método del ritmo? ¿Al ritmo de qué? Estas pobres almas solían que existen las ETS. Sí, hello. En una dinámica nos pusieron una película pro vida y me pareció lo más cringe de este mundo. Me tocó ir al baño a veces a partirme de risa de lo ridícula. Ay, ¿cómo no se dieron cuenta? Pero, claro, porque ellos también, o sea, si son, digamos, si el método es la abstinencia, si el mejor método es la abstinencia, también es que solamente te acostás todas, suponer que todas las personas solamente se van a acostar con personas con quienes se casen, digamos. Y aún así, ¿no? Porque podés contagiarte de otras formas. No, no hay cosas como que se contagian. Ay, soy, yo soy, chicos, yo soy una mujer muy grande que no estuvo de sí. Pero no hay como cosas que se contagian de otras formas, así, que no necesariamente hay enfermedades que se contagian por el sexo, digo. Bueno. Ustedes que son más eruditos, por favor, ilumínenos acá abajo. Al final, mientras estaba en el retiro, hacían que tu familia te escribiera mensajes bonitos y te enviara detalles para al final conmoverte con eso. Luego te llevaban a un evento donde te esperaba tu familia y te recibían una especie de love bombing y te recalcaban que tenías que seguir asistiendo a reuniones para consagrarte. Perdón por lo largo del relato. Muchas gracias por tu, por comentar tu experiencia. Muy, muy loco. O sea, muy loco porque es como muy básico en realidad. Muy obvio, digo, la manipulación. Pero es muy normal. Es muy normal que se manejen así. Y con mucha gente sí surte efecto, ¿no? Vos ya fuiste muy escéptica y todo y tal, pero con mucha gente sí que funciona. Y después terminan ahí, en la secta. Bueno, muchas gracias por tu historia y pasemos a la siguiente. Hola, Avellanita. Espero que leas este mensajito. Antes que nada, te siento tan cercana y me acompañas cuando estoy sole en casa estudiando y tomando matecitos. Es que me puso una X, entonces no sé cuál es su preferencia. Y tomando matecitos. Así que te mando un abrazo enorme a la distancia y muchos ánimos en los que haces. Muchas gracias, muchas gracias. Te paso a contar mi experiencia en el primer y último retiro espiritual que hice en mi vida. Por empezar el contexto. Salí de una ruptura amorosa muy heavy con un psicópata. Iba a psicólogues que no me entendían o me echaban la culpa encima mío. No dormía bien. Tenía pesadillas. Una paranoia de que mi ex me iba a encontrar y hacer daño terrible. Y pánico de salir de casa. Los psicólogos no me ayudaron ni me derivaron a otro profesional. Por lo que sentía que lo que tenía que intentar era socializar con otros e intentar sentirme en resguardo en algún lugar. No tenía amigues a quienes recurrir porque siempre me manejé medio sola para todo y los pocos amigues que había hecho fueron durante esa relación fallida. Igual si está la X puedo yo decir lo que me queda más cómodo a mí o la X es equivalente de una E. Ay, no sé, me he durado. Por lo que no eran ya de mi confianza y estaban evidentemente de parte de mi ex. Es así que caigo en plena vulnerabilidad en manos de los hermanitos de la iglesia. Era una iglesia que ya conocía de una fe con la que me había criado. Así que no se me hizo tan lavado de cerebro. Y yo ya conocía los métodos de captación de fieles que se usan y demás. Mira, incluso, ¿no? Uno es súper consciente. Como no habían dejado de decirme que tenía que volver a ser la yo de antes de esa relación que había tenido. Dije, güey, ¿por qué no intentar? Tal vez sea señal divina. Oh, arre, que eso era budista. Sí, sí, pero en ese momento, porque uno también conoce tantas historias de gente que no sé, que tenían ciertos problemas o una adicción o lo que sea y con Dios, ¿no? Pero claro, eso muchas veces funciona, depende de la personalidad de cada uno también. Yo siento que muchas veces con las personalidades que son adictivas, digamos, las personas que tienden a tener adicciones, sí funciona de alguna forma. Pero es como que reemplazan una cosa con la otra, ¿entienden? Pero no funcionan para todos, según yo. Bueno, después de ir un par de veces al sermón y orar mucho para que las pesadillas se fueran y tuvieran un poco más de confianza en avanzar, etc., me invitan a las otras reuniones, las que no son el domingo de culto o de misa para los católicos, sino las que son separaditas en los días de la semana. Son tipo reuniones para mujeres de la iglesia, casadas. Los martes, reuniones para hombres de la iglesia, casados. Los jueves, reuniones para jóvenes. Los miércoles, poneles y también los dividen en hombres y mujeres y después los juntan en otras actividades. Ok, bueno, sí, entiendo. Hasta acá nada raro, o sea, te juntás con un grupo de amigas a tomar el té, leer la Biblia y debatir sobre lo que quiso decir fulanito o menganito, etc. La cosa empieza cuando te agarran más confianza y ven que necesitan convencerte de que te tenés que bautizar y ya ser parte de la iglesia y traer a más fieles o abrir tu propia sucursal y lavar cerebros en la esquina de casa. ¿Me explico? Cosa que siempre desde chica supe darme cuenta y huir a tiempo o poner las excusas más boludas y no hacer la tarea que te pide. Claro, es muy loco porque la religión, con toda esta fachada de no, que es bueno, que es algo sano, que hay que, ¿cómo se dice? Como esparcir la palabra de Dios y todo eso, al final casi que se vuelve una pirámide porque... Y es como que captan gente todo el tiempo. En este caso no les estaba mintiendo, les estaba diciendo la verdad. No tengo amigues para llevar ahí y necesito amigues nuevos que me puedan dar un apoyo espiritual o moral y no seguir echándome la culpa de haber elegido tan mal a mi pareja. Cosa que te hacen todos una vez que cortas con un narcisista o no. No, no todos. Depende de qué tan interiorizados en la complejidad de la mente humana y la psicología estén las personas. Yo creo que no todos los amigos te dejan de lado y te dicen que es tu culpa y que, o sea, vos elegís mal. O sea, a ver, es un tema muy controversial, pero que siento que es necesario también debatir. Sobre todo cuando una persona tiene como un... ¿Cómo se dice? Como un prontuario, ¿no? Es la palabra prontuario, pero como que constantemente elegís a cierto tipo de persona. En ese... A ver, elegís. Pero terminás con decir, no sé, como quieras. Porque si bien, obviamente, el malo es el malo y la persona abusiva es la persona abusiva y punto. Y ellos son los responsables de manipularte, mentirte, engañarte y qué sé yo. Cuando uno tiene una tendencia a elegir ese tipo de parejas o terminar con personas así, sí que hay que hacer terapia para entender por qué también uno, por más que ve la red flag, la siente, sabe que hay algo raro, de todas formas, volvés a confiar en una persona que claramente es tóxica. O sea, hay gente que tiene... Ay, no me salió la palabra, pero como que constantemente o capaz que son todos ponerle específicamente alcohólicos. Todos alcohólicos. Cada vez que... Un alcohólico. Entonces, hay algo para analizar. Eso no te hace dejar de ser una víctima de una persona abusiva. Pero sí que hay por ahí una parte de responsabilidad en cuanto a uno también tomar las riendas de su vida y decir, bueno, a ver, acá algo está pasando, vamos a ver igual qué, vamos a hacer terapia para entender qué carajo está pasando. No dejas de ser víctima. Quiero aclarar eso. Pero sí. ¿A qué venía todo esto? No me acuerdo. Bueno, la cuestión es que entre juntadas de pizzas caseras, matecitos y campamentos súper relax viene la invitación al retiro espiritual para renovarte y hacerte sentir bien, etcétera, etcétera, etcétera. Por compromiso, uno a esas alturas termina diciendo que sí. Pero por Dios, qué cringe. Te juro que nunca sentí tanto cringe en una iglesia. Antes de pensar en cosas morbosas, voy a aclarar. No, no pasó nada raro, nada sexual, nada turbina. Pero, pero, pero las cosas que terminás oyendo y teniéndote la risa, es tremendo. Ah, bueno. Primero, no fue lejos de la ciudad, ni alejados de la familia, ni nada de eso. No, no es una secta, sino una iglesia. Así que fue ir y dormir todos juntos en el edificio y las aulas de la escuela que funciona en el mismo recinto. Sí, tienen una escuela privada y al lado la iglesia. Anécdota aparte, el frente de la escuela se ve como si fuera, en realidad, el frente de una iglesia, porque ahí antes funcionaba. Le decían el edificio viejo de la iglesia y luego se mudaron al lado y eso lo usaron para el colegio. Se parece a tal punto a una iglesia que los católicos, siempre que pasan por el frente, se persignan. Y es una escuela, ja, ja, ja. Cuestión que yo nunca había estado en un retiro, así que no sabía. Ay, es que me quedé pensando en esto de que uno se persigna. Me acuerdo cuando yo era muy chiquita, que veía a mi mamá, ¿no? Y a mis parientes religiosos que pasaban enfrente de ciertos lugares y se persignaban. Y como que, che, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Qué significa? ¿Why? Y yo en algún punto me acuerdo que lo empecé a hacer, porque claro, empezás como a copiar. Es como, bueno, mi mamá hace esto y por algún motivo hay que hacerlo, bueno, y lo hago también. Pero nada, luego se me pasó. Se me pasó cuando fui creciendo porque dije, esto no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Cuál es el punto? Cuestión que yo nunca había estado en un retiro, así que no sabía bien con qué me iba a encontrar. Daba por sentado que me iban a hacer orar todo el día y ya. Pero no mi siela. Se habían montado como una especie de talleres o de seminarios charla con mujeres de la iglesia en las que cada una no es que daba su testimonio y ya, sino que te enseñaban a ser una buena mujer, una buena esposa, una buena hija del Señor, etc. Era un re lavado de cerebro de principio a fin. Claro, yo no sé qué tiene de espiritual eso. Es como que hay distintos conceptos realmente de lo que es algo espiritual y lo que no. Porque claramente si voy y me dicen como ser una buena mujer, siento como una buena hija del Señor. Yo no sé si eso es espiritual para mí, no. El primer día te hacían rellenar un folleto con los posibles pecados que habías cometido antes de entrar allí. Y te hacían jurar y perjurar que nunca jamás, después de ese retiro, ibas a volver a cometerlos. Escuchate esto. Entre los pecados más pecaminosos estaba leer el horóscopo o tirar las cartas de tarot, invocar espíritus, chismear, etc. Te sacaban lo más divertido de la vida. Otra que me partí de la risa fue con una piba que te hacía creer que una estaba casada con Jesús y que él había pagado el precio por vos. En la cruz, obvio, para que sea su mujer y nada más que su mujer. ¿Qué? Yo pensaba, literal, esto es como las monjas, pero versión evangélica. Porque de buenas a primeras te pueden casar con quien ellas crean que es mejor pareja para vos. Y cagaste, enganchada con un gilde por vida. Y bueno, te daban como un anillo simbólico en un papel, etc. La otra era la pastora que te hablaba, te daban parada, vos te casaban con Jesús. Ay, qué cringe. O sea, sé que, bueno, sí, hay que respetar. Ahora se ponía, no, hay que respetar las creencias. La otra era la pastora que te hablaba de cómo ser una buena esposa y acompañar en todo a tu hombre, sin chistar. Porque a las mujeres nos encanta contradecir, pero tenemos que aprender a ser guiadas. Etcétera. Por último, la sesión para verse más bonitas. Sí, porque esto no podía mejorar más. Teníamos al finalizar el retiro un momento para embellecernos, maquillaje, peinados y uñas. Con unas vinchas divinas y colores muy bonitos. Ahí colgé charlando con una hermana que me contaba sobre la campaña que tenían pensada para Halloween. Esta es para partirse de risa. Tenían pensado proponer para combatir a las sombras y al señor oscuro. Un festival de luces e ir todos vestidos de blanco. No quise comentar que los países umbandas hacen algo así porque me quemaban ahí mismo por hereje. En fin, para terminar este bochornoso retiro, nos llevaban al sermón con el resto para demostrar que nos habían cambiado por dentro y por fuera. Y te hacían tipo pasar al frente, agradecer por todo y prometer ser distinta, etc. Anyways, no sirvió de mucho el retiro. Para mí realmente fue un refiasco. Me la rebajó. Yo esperaba otra cosa. Después de eso, encontré una psicoanalista mejor y cuando me sentí realmente bien, me tomé el pique de ahí. Conseguí mudarme y nunca más una iglesia. Hereje forever. Les tengo como entre cariño y penita porque son personas que piensan que realmente hacen un bien o realmente ayudan y solo te dan cringe. Sabes que fuera de ese círculo pequeño no podrían realmente subsistir demasiado bien ni encajar en la sociedad. Zafé que me casaran con uno de los hermanos de ahí de pedo. Jaja. En fin, en fin, corazona. Lamento que no fuera muy morbosa la experiencia. Espero que te haya sacado unas risas y seguí contándonos historias y historias de terror que son mis favoritas. Aparte del chismecito. Eso por más que jure que nunca más me temo que no será posible desterrarlo de mi vida. Jaja. Un abrazo enorme. Muchas gracias por contarme tu experiencia. Claro. Sí. Es que yo siento en general las experiencias más allá antes que ser morbosas o no sé qué sé yo qué. Van a ser muy cringe. O sea, siento que es eso más que otra cosa. O sea, si bien debe haber. A ver. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo más cómo se llamaba. El retiro espiritual de este, del que yo hice unos videos que lo denunciaron y no sé qué. No sé en qué quedó eso. Probablemente en la nada porque ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? Pero nada. ¿Cómo se llamaba? Bueno, pónganme acá abajo cómo se llamaba el del retiro espiritual, ¿no? Y ese sí que es turbio, turbio, turbio. Siguiente historia. El cura que me dijo que está bien que mi viejo me pegue. Ay, es que así son. Así son, esta es la gente religiosa. O sea, atrasa realmente. Hola, querida Anita. Mi nombre es Florencia. En ese entonces tenía 15 años. Mi mamá había entrado en un grupo católico de Tucumán y cada tanto hacían retiros espirituales. Cada tanto hacían retiros espirituales y ella iba. Y yo me ponía contenta con ella porque ella volvía más calmada. El tema fue cuándo me obligó a ir. Yo, la verdad, tenía muchos problemas personales. Con mi papá discutíamos mucho y él me pegaba. Yo me cortaba y estaba muy depresiva y sin ninguna amistad. En el colegio me hacían bullying. Entonces, bueno. ¿Cuál fue la solución de mi vieja? Enviarme a un retiro. XD. Claro, nunca un psicólogo. Nunca, viste, ponerle los puntos al marido. Éramos todas pendejas traumadas y nos hacían leer la Biblia en grupos. Hasta ahí todo bien. Todo me pareció muy raro cuando empezaron las charlas. Nos daban órdenes que teníamos que seguir en nuestras vidas diarias. Que en realidad eran palos que nuestras madres debieron contarles a las guías espirituales. Así teníamos que llamar. Ah, que en realidad eran palos que nuestras madres debieron contarles a las guías espirituales. Así teníamos que llamarles. Primero, teníamos que respetar a nuestros padres. No masturbarnos ni tener relaciones sexuales. O sea, ¿por qué no? Yo estaría ahí en el retiro, pero ¿y por qué? Ay, sería re lindo ir solamente y que podí, pero ¿por qué no? Ay, me perdí. Ya que si lo hacíamos, perderíamos toda oportunidad de ir al cielo. Bueno, pero eso en el caso hipotético de que ponele que, o sea, que el cielo... No, por Dios. Ay, por favor. Por favor, mastúrbense. Por favor, háganlo. Aparte, o sea, y ponele... ¿Pero por qué? Ponele que sí. Ponele que el cielo existe. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no querría que uno la pase bien con su propio cuerpo? O con el de los otros. ¿Por qué no querría? No lastimar nuestros cuerpos con tatuajes o otras formas porque nuestros cuerpos son templos divinos o no sé qué mierda. Pero me acuerdo patente haber estado en fila y escuchar a la doña decirnos todas esas cosas. No podíamos usar celular o tener contacto con el exterior. Nos encerraban en piezas a cada una. Éramos solo mujeres. Y todavía me acuerdo de la virgen en mi pieza, que me daba miedo. Una vez al día teníamos que hablar con el cura Guía, que cuando le conté lo que pasaba en mi casa, me dijo que el deber de mi padre era disciplinarme. Cuando volví del retiro, le dije a mi vieja que no quería participar más del movimiento y no me obligó. Pero ella sigue yendo. No sabía qué contar y qué no, así que te cuento una parte. Si querés, te cuento más. Beso, Anita. Te quiero. Gracias, gracias por tu historia, por compartir tu experiencia. Hasta ahora no. O sea, yo pensaba, yo voy leyendo así nomás los mails, no es que estoy eligiendo. Y yo pensaba como que alguno iba a decir, no, sí, está bueno por esto o lo otro. Hasta ahora es como todo, esto es una mierda, ¿verdad? Digo yo. Siguiente historia. Vale, me voy a revisar el arroz. Probé el arroz y me quemé toda punta de la lengua. Me quemé la lengua, pero mal. Testimonio anónimo, por favor, ya que de donde soy todo el mundo se conoce. Si quieres, puedes referirte a mí como Alex. Hola, Anita, ¿cómo estás? Soy fan tuya hace rato. Y cuando pediste historias de retiros espirituales, pensé que sería un buen momento de hablar de mi experiencia. Un poco de contexto. Soy ex alumna del colegio Canociano Sagrado Corazón. De por sí, mi experiencia en la institución fue un infierno, ya que era impresionante el control mental que las monjas ejercían sobre los alumnos. Desde marginar por tu orientación sexual. ¿Qué sería marginar? Me pasó a mí y a varios compañeros. Te aislaban del grupo y difundían rumores sobre ti. A dar clases mediocres de ESI. Un ejemplo. Decían que el DIU era peligroso porque al estar hecho de cobre, podías atraer los rayos. Y además colocar pancartas de la gestación de un bebé para sentirte mal por estar a favor del aborto. De verdad, o sea, no se les ocurrió otra cosa. O sea, que podías atraer un rayo. Ojo, no estoy diciendo que todas las monjas eran malas. Estuve tres que eran muy amables y te daban esperanzas de que todo mejoraría. Es más, había una que le gustaba jugar el fútbol y tenía una voz hermosa al cantar. De chica, por alrededor de quinto o sexto grado, mi mamá me obligó a ir a un retiro espiritual que la escuela ofrecía para que me acerque a Jesús, ya que yo era una piba rebelde. No me gustaba el colegio y constantemente rogaba que me sacaran de allí. Cuestión que este retiro espiritual se llevó a cabo en la ciudad de Luis Beltrán. Salimos re temprano de la institución en un colectivo lleno de niños y adolescentes. Y tras un viaje eterno, donde cantaron canciones religiosas con una guitarra por horas que me parecieron interminables, verdaderamente una tortura psicológica escuchar si tuviera fe como un granito de mostaza más de diez veces. Si tuviera fe como un granito de mostaza. ¿Pero qué? Eso no tiene sentido. Llegamos a la escuela de dicha ciudad y nos llevaron al gimnasio, donde más chicos de distintos lugares habían llegado. Allí comenzó primero con... Ay, qué cosa que me molesta que tengan que hacer eso de cantar en los viajes. O sea, ¿no pueden callarse? Qué terrible estar durante tanto tiempo en un espacio tan reducido con tanta gente y que encima quieran todos cantar. ¿Por qué no dormimos? A mí me encanta como contemplar el abismo, estar en silencio, dormir. Eso es lo que me gusta hacer mientras viajo. Cuando mucho charlar, de vez en cuando charlamos, tomamos unos mates. Pero cantar, ¿a quién se le ocurre? Allí comenzó primero con una oración y bendición junto con una reflexión hecha por el Padre sobre la juventud. Sobre que la juventud se estaba alejando de Dios debido a las tentaciones. Por lo que nuestro deber como jóvenes cristianos era vivir bajo los preceptos divinos y no caer en pecado. Luego nos hicieron hacer actividades como escribir virtudes y o acciones cristianas dentro de una figura de una persona. Ay, ¿qué hablo? ¿Cómo odio todo eso? Siempre es como... Después del mediodía tocaba reflexión. A la tarde... Como que a esta hora acá se reflexiona. ¿Ok? A esta hora todos vamos a... O sea... No es así. No es así. No puede ser algo bueno. A la tarde fue una misa y a la noche se hacían oraciones. Así los tres días. Literalmente no se nos permitía salir del gimnasio. Salvo para un par de actividades. Estábamos todos durmiendo en aulas en bolsas de dormir con un frío del infierno. No te permitían tener el celular durante la noche y escuchar música moderna. Todo el día eran canciones cristianas. Durante esos días mi ánimo decayó mucho. Porque ya estaba cansada de rezar y de sentirme culpable por ser joven. Porque al parecer divertirse sanamente con cartas era satánico. Además de que estaba aislada con gente que no conocía. Pero parecían ser fervientes creyentes. Además que en un día se me escapó que me gustaban las historias de terror. Lo cual un coordinador me miró muy feo. Y me dijo que eso era del diablo. Esto empeoró porque el domingo me quedé dormida en la misa. Lo que me llevó a ser regañada por una de las madres canocianas. Sí, solo por quedarme dormida y estar enojada porque yo no quería estar allí. Lo único bueno que puedo rescatar es que se ayudó a familias carenciadas. Pero nada más que eso rescato. Porque cuando volví me sentí más mal y culpable por siquiera existir. Esos retiros espirituales son meras excusas para aislarte y lavarte un poco la cabeza. Hoy en día me encuentro con tratamiento psicológico para curar mis heridas emocionales y los daños psicológicos causados por el colegio y las experiencias que viví. De verdad quedé muy marcada. La mayoría del fandom de Diosito es bien hipócrita. Bueno, me despido. Pero no sin antes agradecerte este pequeño espacio para ventilarlo y sacarme un pequeño peso de encima. Besitos y muchos abrazos a ti y a los pichuris. Te quiero mucho, Anita. Firma Alex. Muchas gracias, muchas gracias, Alex, por compartir tu experiencia. Siguiente historia. Hola, Anita. ¿Cómo estás? Me llamo Meli y soy del norte del país. No especifico de dónde por las dudas. Jaja. La mayoría tiene mucho miedo, ¿no? ¿Por qué habría que...? O sea, entiendo, pero no es como loco que se tenga miedo de gente que supuestamente es buena. Gente que supuestamente es religiosa y por ende buena. ¿Por qué habría que tener miedo de que uno no concuerda con ellos y no tuvo la misma experiencia? ¡Jo! Ya saben por qué, bueno. Es la primera vez que te mando una anécdota. Acabo de ver tu tuit pidiendo historias de retiros espirituales, así que me animé. Aquí va mi pequeña experiencia. Bueno, mi historia comienza en el 1900 Tijiridos. Jaja, perdón. Ahora sí, como todo buen colegio católico, el mío hacía retiros espirituales. En general, se realizaban en los últimos años de primaria, en sexto, y secundaria, terceros del polimodal. Bueno, estaba ese formato de EGB, EGBs y polimodales hace como 10 años. Claro, capaz que sos de mi época. Yo también fui al polimodal, pero creo que después sacaron al polimodal. No sé si volvió o qué, o cuándo, o cómo, o qué, o qué. Bueno. Yo fui a ese colegio desde los 5 a los 17 años. El retiro de los sextos no me tocó vivirlo porque no me acuerdo qué problema hubo, que mi edición zafó de eso. Los otros sextos sí habían tenido. Llegamos al último año del colegio y la profesora de religión, o catequesis, o educación religiosa, o como sea que se llamara esa materia, nos empezó a comentar que había que ir al retiro espiritual del colegio. Obviamente, ella lo organizaba. Abro un paréntesis para hablar de esa profesora Burns. Estaba totalmente desquiciada. Jaja, bueno, no sé, veremos. Ella se ponía a hablar como si quisiera ser nuestra amiga, haciéndose la buena onda. Señor Burns, vestido de shimbo, un poroto. Jaja. Se me agregó una situación y cada vez que me acuerdo de ella, me acuerdo de ese momento. Un día, ella estaba hablando de Jesús y en un lapsus de hacerse la canchera, lo empezó a describir físicamente y nos dijo, sí, chicas, Jesús era re lindo, etc. Diciéndonos todos sus rasgos con un tono de voz como pretendiendo que nosotras le demos la razón, o no sé. Para mí fue súper raro. Encima, solo le importaba la plata. El año anterior al mío le tocaba a mi hermano ese retiro. Él no quería ir por problemas con sus compañeros y era obligado a ir. Mi mamá tuvo que hablar y explicarle lo de mi hermano. La señora Burns solo trataba de convencerla de insistir a mi hermano y le decía que igual tenía que pagar, etc. ¿Por qué igual? Uy, me acabo de acordar. El retiro era en un lugar de unos curas. Y claro, había que pagarle. Jaja. Sí, ¿no? También era fanática del Papa y demás. Pero bueno, fanática del Papa. Volviendo al tema en sí, la profesora nos decía que era muy lindo ir de retiro, como que iba a ser la mejor experiencia de nuestras vidas. En la reunión de padres también decía lo mismo, planeaban sorpresas para nosotros. En fin, llegó el día. Recuerdo que fue a principios de mayo. Nos juntábamos por la mañana en el colegio. Esperamos que llegue el transporte. Nos subimos y fuimos al lugar que quedaba un poco alejado de la ciudad. Llegamos, todo normal. Nos acomodamos. Tuvimos el tiempo libre antes del almuerzo. Comimos y, tirando para la tardecita, empezó la psicopateada. Jaja. Resulta que nos juntaron a todos en un salón. Apagaron las luces y empezaron a proyectar fotos de nosotros, nuestra familia, proporcionadas por nuestros padres. Mientras una de las profesoras hablaba por un micrófono y nos decía algo más o menos así. A veces somos malos hijos, no obedecemos a nuestras mamás, les faltamos el respeto, las tratamos mal y ese tipo de cosas. Como diciéndonos que somos la peor mierda del mundo. Luego pusieron a otra profe delante de nosotros para simular que era nuestra mamá y pedirle perdón. Decirle lo que sentíamos y abrazarla, pero no es. Tengo que destacar que, por suerte, creo yo, ninguno nos levantamos a hacer eso. Algunos chicos ya estaban llorando porque de verdad los hicieron sentir mal y ese discurso lo hicieron varias veces. Uno con mamás, otro con papás y hasta con novios y novias. Claro, pero ¿por qué hacen eso? O sea, no hay como una forma más como, no sé, para mí no es la forma. Aparte, muy se me hace que los chicos que se largan a llorar es porque sus padres realmente están sufriendo por problemas, a veces emocionales, por abusos, lo que sea. Y o son ellos también así abusivos. Y lo que se necesita acá es ayuda psicológica. Yo sé. Nada más. Bueno, obvio, ¿no? Pero bueno. Quería acotarlo de todas formas. Para que todos nos sintiéramos aludidos por algún lado. Encima, una de mis compañeras ya se lo ve a venir porque ella ya había ido al retiro de los sextos. Un día le preguntó a la profe si nos iban a hacer llorar como aquella vez. Claro que la profe lo negó. Tampoco nos dejaba entrar en la cocina porque una de sus tantas sorpresas era que las madres y padres iban a cocinarnos. Igual, muchos se dieron cuenta porque veían los autos desde las ventanas. Encima, siento que se subestima mucho. ¿Vieron? Como a los niños, a los adolescentes. También les hicieron comprarnos regalos. Algo significativo para nosotros. En general es todo momento lo mismo, ¿vieron? Otra vez para hacernos llorar. No los entregaban con cartas de familiares o amigos. En esa parte sí lloré porque mi mamá le hizo escribir una carta a mi primito, que en ese momento tendría unos cinco años. Y yo lo quería mucho. Y él también a mí. Bueno, ahora también, pero ya es adolescente. Y bueno, jaja. Aunque gracias a eso tuve un regalo que por ese entonces yo deseaba mucho. Una camiseta de Argentina. Jajaja. Ay, pero es todo muy manipulador. Pero como mal. O sea, es como ABC. Te hacen sentir mal. Luego te hacen pedir perdón. Luego te dan un regalo y una cartita emocional. Luego nos hacían rezar. Cantar canciones religiosas. Pero bueno, eso era más normal porque también lo hacíamos en el colegio. Ah, también nos hicieron sentar en círculo para contarnos nuestras verdades entre nosotros. Y así pasaron dos maravillosos días de retiro. Ponele. Obviamente cuando volví a mi casa le conté a mi mamá todo lo que nos hicieron. Y que me parecía mal que hayan querido hacernos sentir así. No sé para qué. ¿Para hacernos sentir solos y que lo único que teníamos era Dios? No lo sé. Sí, sí. Tal cual. O sea... Bueno, esa es mi anécdota. Espero haya sido de tu agrado. Espero que nunca nadie nos quiera hacer sentir que valemos menos. O por lo menos, si lo intentan, saber sobreponerse a ese tipo de personas. Te quiero mucho, Anita. Gracias por tu compañía. Me gusta estar en casa y disfruto mucho de tus videos y streams. Te deseo lo mejor en todos los aspectos de la vida porque lo mereces. Por cierto, tenía una confesión para contar, pero es muy larga. Así que no quise enviarla al final. Si logro resumir mejor, te cuento. Es que siento que los detalles son importantes. Pero me da un poco de cosa que sea muy largo el relato. Besitos, besitos. Chau, chau. ¿Una confesión de qué? ¿De sobre esto o una confesión en general? Si tienen confesiones, secretos que quieran contarme, pueden hacerlo en anitareacciona.gmail.com Bueno, es una técnica de manipulación que hasta los psicópatas, narcisistas, etc. Las personas manipuladoras usan individualmente como en sujetos. Que tiene que ver con hacerte sentir mal, hacerte sentir culpable, hacerte sentir que hiciste mal las cosas. Los manipuladores hacen eso. Te bajan la autoestima, te hacen sentir que no sos agradecida tal vez o lo que sea. Y la iglesia capta a la gente de la misma forma, porque al fin y al cabo es lo que hacen. Y eso es lo que pasó en este retiro. Bueno, muchas gracias por tu historia. Y siguiente historia. Transfobia espiritual. Hola Anita, vi tu tweet donde mencionas los retiros espirituales y quería contar mi experiencia en uno que me dejó muy mal. Fue hace varios años ya, como en el 2017 o 2018. Contexto. Yo era de ciudad, Santiago de Chile, y me fui a vivir junto a mi familia a la costa, en medio de un bosque. Nuestros vecinos eran puros hippies namasté como los de tus videos. Y en ese momento nos llevábamos muy bien y compartíamos un montón. La cosa es que yo estaba en un periodo muy vulnerable de mi vida. Tenía muchos traumas encima y estaba iniciando mi transición. Soy un hombre trans, así que era un periodo bastante complejo. Recuerdo que una vez esas vecinas nos invitaron a una constelación familiar y con mi mamá fuimos porque nos interesaban esas cosas en ese momento. Recuerdo que fuimos a una casa gigante, ya que la namasté que puso la casa estaba forrada en plata. Lo primero que me incomodó fue que era el único hombre en ese lugar. Y a cada rato me misgendereaban, como que te decían mal el género, ¿no? Y eso me tenía un poco mal. O sea, esto está muy interesante porque es un retiro espiritual namasté, ¿verdad? No, no, o sea, de otra religión. Pero es lo mismo, distinto, pero bueno. Igual entiendo que pase eso porque estaba recién empezando mis cambios de vestuarios y pelo y no me veía muy masculino. Pero siento que de verdad me respetaban para quedar bien y no porque me percibían como hombre. Yo después de un almuerzo, ya después de un almuerzo empezó la constelación. La señora que la guiaba nos pedía que dijéramos el motivo por el que estábamos allí y así. Yo dije que quería ver si estaba seguro con mi transición. La cosa es que empezamos y antes de mí pasaron adelante varias señoras y literalmente era un llanterío. Y cuando llegó mi turno, recuerdo que me empezaron a poner las figuras de mi padre y así. Y uno de mis traumas más grandes es con mi papá, una violencia. Y cuando lo dije eso, cuando dije eso, empezaron a decir que por culpa de ese trauma es porque soy trans. Y que realmente yo debería sacarme de ese problema y así se curaría mi condición. Yo en ese momento solo estaba llorando horrible y no quería escuchar nada. De hecho, me obligaron a abrir los ojos y pararme de nuevo cuando lloraba. Y ya estaba al borde de una crisis de pánico. Al final terminé muy mal y recuerdo que nos dijeron que no podíamos hablar de nada de eso en 21 días porque, o si no, no iba a funcionar la cura. Y yo no dije nada por 21 días y literalmente en ese periodo pasé un infierno. Estaba ultra sensible. Me peleé con un amigo y terminé con una novia de ese entonces. Y estaba al borde de la automorición. Y no podía decir nada porque lo que me dijeron. Pero podría haber dicho. Está bien, está bien, está bien. Estás manipulado. Eso sí. Después de como dos años pude ir al psicólogo y me di cuenta de lo horrible que son esas ceremonias, de lo vulnerable que te dejan y cómo tergiversan ciertas experiencias para dejarte mal y revictimizarte. Ya después de dos años con psicólogo me encuentro mejor y por fin pude hacer una transición sana y cerrar las heridas de mis traumas. Lección de vida. O sea, jamás ir a esas cosas namasté antes que al psicólogo. Espero que estés bien, Anita. Y ojalá leas esta historia. Gracias por tus videos. Me di cuenta de lo horribles que son los namasté y los sectarios que son. Te quiero un montón y espero que te vaya genial. Muchas gracias. Muchas gracias por tu historia. Yo hasta el día de hoy todavía no termino de entender bien en qué consisten las constelaciones y cómo es el teje y maneje que hacen, pero sí sé que nada, que no sirve y que es mentira. Eso es lo único que sé. ¿Cómo hago para saber eso sin saber? No les puedo decir durante 21 días porque si no va a funcionar. Y sí, sobre todo esto. Es muy importante. O sea, uno si por ahí termina en un retiro espiritual o en este tipo de cosas es porque realmente necesita ayuda. O sea, nadie va a esas cosas porque sí, en general. A no ser que vayas obligado, qué sé yo qué. O bueno. Pero mucha gente está buscando ayuda, consciente o inconscientemente. Y no es por nada, pero siento que en general es mejor la ayuda psicológica o psiquiátrica. Yo sé, es mi opinión, pueden estar de acuerdo o no. Pero en general este tipo de actividades lo único que hacen es, uno en general, manipularte para que te unas a su secta, a su religión. Hacerte sentir culpable para que te prendas a más a la religión y todo eso. Y dos, al no tener, y que realmente tampoco no les importa, al no tener las herramientas adecuadas para tratar traumas y ese tipo de cosas. Que aparte es así todo en grupo, viste, qué sé yo. El daño puede ser incluso mayor. Obviamente a veces hay un efecto placebo que tiene que ver con todo esto. A ver, que cuando, muchas veces cuando se va a las constelaciones o al tratamiento que sea. Van a ver, de estas pseudo terapias. Van a ver que es como que, ay no, tenés que informarte. Esto es así, esto es así. Vas a sentir esto, vas a sentir aquello. Y hay que estar como muy preparado. Hay como un montón de chamuyo de que uno tiene que estar preparado y tiene que estar abierto al cambio y qué sé yo. Y que sí, que sí, que sí. Si no, no va a funcionar. O te dicen, no, porque tenés que informarte un montón antes de hacer esto. Porque si estás bien informado, estás bien preparado, va a funcionar. Y si no, no va a funcionar. Entonces, si esto te hace mal, si terminás destruido por esta experiencia o no cambia absolutamente nada en tu vida, es tu culpa. Así se manejan las pseudo terapias, ¿no? Es tu culpa porque vos no te informaste lo suficiente. Porque vos no abriste tu espíritu. Y si llegase a ver algo positivo, es solamente un efecto placebo que realmente no está tratando el problema en profundidad. Sino que durante algún tiempo tal vez te sientas mejor, pero nada, no estás haciendo un buen tratamiento para lo que sea que te está pasando. Tardo o temprano toda la mierda va a volver. Entonces, por eso es la verdad que contraproducente y al pedo, ¿no? Una pérdida de tiempo. Y sobre todo esto, yo les digo, yo... De hacer terapia o tomar una medicación, vas y no tenés que estudiarte todo. No tenés que estar preparado. Podés ir con miedo incluso y va a ir funcionando de todas formas. Porque muchas de estas cosas como que, ay, no, vos tenés que creer, tenés que tener fe. Y las cosas cuando son científicamente comprobadas en su utilidad, ¿no? No hace falta que uno crea o sepa, ¿no? Funcionan y punto. Yo cuando inicié mi medicación, tenía muchísimo miedo de un montón de cosas, ¿no? De qué iba a sentir, qué no iba a sentir, cómo iba a ser el proceso. O sea, mucho, mucho miedo. Y en ningún momento me dije, no, no tenés que tener miedo. Tenés que sentirte... O sea, no. Podés sentirte como sea, el tratamiento va a funcionar porque está científicamente comprobado y estudiado. Bueno, en fin, nada, yo sé. A mí me encanta, me encanta todo esto. Me encanta hablar de todos los temas. ¿A ustedes les gusta? Vamos a dejarlas acá por hoy. Así me voy a almorzar. Si tienen más experiencias con retiros espirituales o cosas de la índole, sectas, no sé, y cosas así. Pueden mandármelas a anitareacciona.gmail.com Muchas gracias a todos por mirar. Muchas gracias a los miembros y a los patreons. Sin ustedes esto no sería posible. Recuerden suscribirse, darle like, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. No, 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 no. Gracias.